En una tarde de tormenta Ni un lugar a donde ir Y con mi diamante de nuevo aquí estoy Ya, ya eran las llamadas Ya era esa plata Solo esta noche te invito yo El pasado me desilusionó El futuro me abandonó Y la oscuridad de la noche cruel No hizo más que olvidar Bailemos maquinera, nadie nos verá Todos saben que ahora sos mía En esta noche fría quiero tu calor Como me encanta que estés perdida Ya, ya eran las llamadas Ya, amanece y no hay tormenta Mil lugares donde ir Ya no hay más diamante Y de nuevo aquí estoy Ya, ya eran las palabras Ya no me importa nada Siempre está ahora Solo pierdo yo Y las obras ya me conformarán Y esas luces en mi mente no están Ya, ya eran las llamadas Perdí todas mis ganas de seguir Tal vez algún día Pueda salir de aquí Bailemos maquinera, nadie nos verá Todos saben que ahora sos mía En esta noche fría quiero tu calor Como me encanta que estés perdida Bailemos maquinera, nadie nos verá Todos saben que ahora sos mía En esta noche fría quiero tu calor Como me encanta que estés perdida Ya, ya eran las llamadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!